El camino nuestro no puede ser volver a la dependencia petrolera. El camino nuestro tiene que ser liberarnos de la dependencia petrolera de manera definitiva. Liberarnos del antiguo modelo capitalista rentista dependiente petrolero. Y trazar muy bien la ruta hacia la diversificación de la economía. Venezuela tiene con qué? Venezuela tiene un aparato industrial de buen nivel tecnológico, de buena capacidad productiva y lo está demostrando. En los peores años, 2018, 2019, yo decía esto. Y alguna gente me veía así como con cara de loco, pues. Maduro se volvió loco, pero es que yo sabía lo que tenemos. Lo hemos estudiado. Te puedo decir, tenemos un equipo de mayor nivel, de la mayor calidad técnica, económica, académica, de la mayor calidad en formulación de políticas públicas. Tenemos un super equipo. Para la economía. Que además se ha venido diversificando y te escucha todas las opiniones. Porque aquí, mira, lo que más daño le puede hacer a una economía, saliendo de su desarrollo, saliendo de la dependencia rentística petrolera, sometida al aprecio de la persecución gringa e imperialista, lo que más daño le pudiera hacer es que cayéramos en dogma. No, no se le llama antirognático. Tenemos un proyecto nacional, el proyecto nacional de Simón Bolívar. Tenemos objetivos muy claros de la construcción de un modelo diversificado, productivo. Y bueno, vamos ajustando, vamos concordando las políticas públicas en función de una recuperación estructural. Venezuela, yo puedo decir hoy, está experimentando la primera etapa de un largo ciclo de recuperación y crecimiento estructural, de una nueva estructura, de una nueva economía. Y por ahí vamos a continuar el camino.